Tanto por sus particularidades biológicas como culturales, el ajolote es un animal tanto emblemático como icónico. La Ciudad de México conserva dos especies, el ambistoma mexicano, originario de Xochimilco, y el ambistoma el tamirani o ajolote de montaña. Este último está clasificado como especie amenazada y está considerado en peligro de extinción. Con el objetivo de proteger, reproducir y conservar a esta especie, abrió sus puertas en el desierto de los leones la primera unidad de manejo de la vida silvestre, UMA, el pantano. Estamos en el Centro de Administración, Vigilancia y Monitor del Pantano, que es una infraestructura que ya se encontraba desde años atrás aquí en el Parque Nacional Desierto de los Leones, y justo durante el proyecto de conservación de ajolote de arroyo de montaña es que se comienza a rehabilitar para poder tener la UMA, el pantano, que es una unidad de manejo de la vida silvestre. Dentro del Parque Nacional estamos en la zona de uso público y la especie que se conserva aquí es justamente el ajolote de arroyo de montaña, que es una especie de anfibio que en este momento se encuentra muy amenazada por sus condiciones. Es un anfibio que vive en agua dulce y se está contaminando a gran velocidad en todos lados, pues está muy vulnerable y conservarlo es prioritario, sobre todo porque su distribución está muy restringida. La tenemos aquí en el desierto de los leones y por eso se decidió que iba a ser la especie que se iba a conservar en esta unidad de manejo. Sí, uno de los objetivos de la UMA es realizar educación ambiental. Un proyecto de conservación sin acercar al sector, pues a los vecinos, a los usuarios, la academia, como decía mi compañera, pues no va a funcionar. Entonces, justo dentro de este objetivo de educación ambiental está realizar visitas guiadas aquí en la UMA. Entonces, estamos próximos a comenzar. En octubre vamos a iniciar con estos recorridos y pues invitas todas las escuelas, todas las familias que quieran venir a conocer. Y estos organismos, los factores de riesgo que presentan son, por ejemplo, el turismo no regulado, el aprovechamiento de agua, también especies exóticas. Por ejemplo, aquí en el Parque Nacional Desierto de los Leones se han detectado algunos organismos de trucha que son una especie exótica, es decir, no pertenecen a esta región y son un gran peligro para las poblaciones en general de otras especies, pero bueno, ahorita en específico de la Jolota de Arroyo de Montaña. Sí, ahí ya están reportadas algunas UMAs que tienen el registro para mantener ámbito maltamirani. Sin embargo, al menos en Ciudad de México no hay ninguna que los esté reproduciendo en este momento. Entonces, como parte de las actividades de las áreas naturales protegidas, se realizan monitoreos para conocer la biodiversidad y su estado. De esa forma se detectó que en San Nicolás había, bueno, hay una población que actualmente se encuentra estable y pues a través de ese monitoreo pues se determinó que podía ser el sitio donde se podían retirar algunos individuos sin que esto perjudicara a la población y aparte pues porque es para una actividad de conservación. Uno de los objetivos de la UMA del Pantano es hacer reproducción de estos individuos para que en un futuro donde sea necesario se pueda hacer una repoblación. La especie Jolota de Arroyo de Montaña, su nombre científico es San Bistoma altamirani. Es una especie que se distribuye en tres estados, Ciudad de México, Estado de México y Morelos. Está en arroyos de alta montaña, a diferencia del ajolote de Xochimilco que se encuentra en los humedales de la Ciudad de México. Son las dos especies que tenemos en la Ciudad de México y es una especie más pequeña que el ajolote mexicano. Aproximadamente de largo son entre 15 y 17 centímetros como máximo y otra gran diferencia con el ajolote mexicano es que puede realizar metamorfosis, es decir, que absorbe sus branqueas y es cuando ya está apto para reproducirse. Pues justo estas observaciones que acabamos de hacerles van a ayudar a que el bosque siga en equilibrio, a que todas las especies que habitan aquí pues se sigan conservando, ¿no? En específico para la especie pues sería no contaminar el cauce y tener mucho cuidado. A veces las bicicletas andan cruzando en el cauce, ¿no? Entonces no se dan cuenta del impacto que tiene eso, no solo pues por el hecho de contaminar sino por el hecho de aplastar a los organismos que están ahí. Entonces básicamente es eso. Sí, lo más importante es tener responsabilidad en el consumo del agua porque como ya lo hemos mencionado, este animal pues depende completamente del agua, ¿no? De los cauces. Entonces utilizarla en casa de manera responsable para que no disminuya pues drásticamente de sus fuentes originales, que pues en este caso es el desierto de los leones, pero pues también en otros sitios en Ciudad de México y pues procurar no contaminarla. ¡Gracias!